Hola, soy Terrio Arenzuela y te invito a que leas a continuación de la película mexicana La Extinción Macía, protagonizada por Max Hernández Jr. y John Sonis. Esta en la producción nos cuenta la historia de Alexander, un asesino con un problema de desorden de personalidad. Este trata de llevar una vida tranquila y fuera del peligro, pero lamentablemente a veces el pasado te encuentro a tarde o temprano. Espero que la distributes y si aún no te has suscrito a nuestro canal. ¿Qué esperas? Suscríbete, es gratis. Y no te olvides de darle click a la campanita para que no te pierdas los videos que estamos subiendo todos los días en el canal CineMéxico. Doctora, gracias por atenderme tan repentinamente. Entiendo que usted es una persona muy ocupada. Por teléfono sonabas muy deprimido. Además me comentaste que te quería suicidar. No lo sé, doctora. Lo que pasa es que esta vida no la entiendo. En veces creo que soy un mal para toda la humanidad. ¿Qué te hace pensar eso? Créame, doctora, es largo de contar. Con una hora no bastaría. No te preocupes. Estoy todo oídos. Me gustaría bien analizar tu caso. Te advierto que lo que le platicaré tal vez cambie su punto de vista hacia mí. Y no sé, tal vez llegue hasta temerme. No te preocupes. Lo que se platica aquí, aquí se queda. Bueno, si usted quiere, le voy a platicar. Esta es mi historia. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Te pasa algo? No, nada, señora. ¿Necesita algo? Sí, unos tenis de 7 en color rosa, por favor. Es que quiero empezar a correr ya. Ok. Miren, mi esposa se va a hacer cargo. Atiéndela, señora. Ok. Cariño, ¿todo bien? Sí, todo bien. Solo necesito un poco de aire. Atiéndela, señora, por favor. Está medio raro. Deberías tener más cuidado. Casi siempre es por otra mujer. No creo que sea eso. Conozco muy bien a mi marido. Y si lo dices por experiencia, lo siento mucho. ¿De qué número quieres tus tenis? Siete. En rosita, por favor. Es que son para correr y me gustan mucho. El azul no me gusta. Un momento te los traigo. Sí, por favor. Gracias. Maldita sea que estos recuerdos me atormentarán toda la vida. Si es verdad que existes, por favor, burra mi mente, burra mi pasado, burra todo, por favor. No creo que te escuche, ¿eh? Ese cabrón está más ocupado con cosas más importantes que las tuyas. En veces siento que tienes razón, Damián. Dios ya no puede enderezar una vida tan retorcida como la mía. Ay, 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 que no se te olvide. También es mi vida. Y no creo que la hayamos pasado tan mal todos estos años. Pero eso de que quieres ser una persona normal, entre comillas, no sabes cuándo me estresa. Pues vete acostumbrando, Damián. Porque de hoy en adelante, así será. Mira, tal vez así, pero déjame decirte una cosa. Tú y yo sabemos perfectamente que te estás muriendo de ganas de ver agonizar a alguien. No, cállate. ¡Cállate! ¡Admítelo! No es lo que estás... ¡Admítelo! ¡Santificado! Tú lo que quieres es tener tu maletín. Tener tu maletín que te excita para ver miles de formas de cómo matar a alguien. ¡Anda! ¡Acepta! ¡Eres un adicto a la muerte! ¡Eso es lo que eres! ¡Un adicto! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez no, por favor! ¡Rezar! ¡Rezar! ¡Eso es lo único que puedes hacer! Rezando no vas a ocultar tu pasado, ¿eh? No vas a ocultar lo que eres. Te vuelvo a repetir. ¡Eres un adicto! ¡Sí! No, Damián, ya, por favor, Damián. ¡Ya! ¡Déjame en paz! Déjame en paz, Damián, por favor. Por favor, Damián, déjame en paz. ¡No, no, no! ¡Damián, no! ¡Damián, no es lo que estás en el cielo! ¡Santificado sea! ¡Damián, ahí está tu esposo! ¡Damián, no es tu reno de su voluntad aquí en la tierra como en el cielo! ¡Damián, no es tu padre! Yo que tú me controlaría, ¿eh? Me voy a pensar que en realidad sí estás un poco loco. ¡Damián, no es tu culpa de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas! ¡Es como nosotros! ¡Poderamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en tu esposo! Hazle caso a tus instintos. ¡Damián, no es tu culpa! ¿Qué pasó, mamá? Nada. Solo quería saber si estás bien. Te miré hablando solo. Sí, sí, todo bien. Voy a ir a hacer los pagos al banco. A la hora te miro. Ok. Recuerda que te amo. Yo también. Ustedes sí que no tienen madre. ¿Cómo se les ocurre dejar de comprar los terrenos que están frente al mar? Señor, usted no firmó sus cheques y por eso no pudimos comprar esas propiedades. Eso es lo de menos. Aquí en el edificio hay bastante efectivo para que lo hubieran tomado y lo hubieran comprado. Pensamos que usted tenía destinado ese dinero para comprar otras propiedades, señor. ¡Puros pretextos! Son unos inútiles que no sirven para nada. Yo no sé cómo los tengo trabajando aquí. En los colados y en las zanjas. ¡Allá es donde deberían estar trabajando! Tal vez no sea esa la forma de hablarlo, señor. ¿Ah, no? ¿Y usted me ve enseñar la forma de hablarles? ¡Empleaduchos! ¡Ahora, largo de aquí! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Pero! ¡Nada de peros! ¡Vamos! ¡Huelos pa' nada! ¡Huela de idiotas! ¡Mieto! ¡Párate! ¡No, Vallejo! ¡Es un parámetro de vivo! ¡Carajo! ¡Pues vamos! ¡Córrele, que se nos escapa! ¡Pues ya me cansé! ¿Por dónde se fue? ¡Para arriba! ¡Córrele, por allá! ¡Vamos por él! ¡Párate, cabrón! ¡Vámonos! ¡Que te pagues! ¡Párate! ¡Vamos tras de ese cabrón! ¡Vámonos! ¡No te muevas, cabrón! ¡Várate ahí! ¡Levanta la mano! ¡Vámonos! ¡Mírale! ¡Esto ha sido un error! ¡Yo no hice nada! ¡Eso ya lo veremos! ¡Señor! ¡Este cabrón corre como una liebre! ¿Ya ha revisado lo de borrar? ¡Así es! ¡El muchacho venía bien cargado, comandante! ¡No que no traías nada, pinche gordo! ¡Eso yo me lo encontré! ¡Sí, cómo no! ¡Vámonos! ¡Ya tengo hambre! ¡Eso no es mío! ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Puma! ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo sin verte, cabrón? ¿Cómo has estado? Bien, 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 bien. Y si me disculpas, me tengo que ir. Espera, ¿sigues en el negocio? No, yo ya dejé esa vida hace mucho tiempo. Es una lástima, cabrón. Eres el mejor en eso. Pero espera, mira. Toma mi tarjeta. Uno nunca sabe cuándo puede ocupar un favor. ¿Esto le interesará mucho a Rubalcaba? ¿Por qué tenía que topármelos? Alexander, un hombre no puede escapar de su destino. ¡Acéptalo! Mi destino ya está labrado, Damián. Y no pienso discutir eso contigo. Es que algo me dice que estás equivocado. Pero tú sabes perfectamente que yo... Yo nunca me equivoco, ¿eh? ¡No me vienes! ¡Qué rico, mami! ¿Te gusta, papi? Sí, mami. No pares, sigue, sigue. Te siento tenso. Pero vas a estar más tiempo conmigo. Eso me gustaría, pero... El trabajo es primero. Patrón, perdón que lo interrumpa. Pero hay algo que queremos decirle. Perdón, amor. Espérame en la recámara. No, no, gracias, señor. ¿De qué se trata, Jabalé? Ubicamos una casa de seguridad. Al parecer es gente de Omar. Nos informaron que hay mucha mercancía dentro de ese lugar. ¿Y ya corroboraron de esto? Negativo, señor. Pero pensamos que tal vez usted quería ser el primero en saberlo. Hicieron bien. Hay que ir a reventar ese lugar. Pero en esta ocasión, yo iré con ustedes. No es necesario, patrón. Tenemos mucha gente. Dije que vamos a ir todos a reventar esa casa. ¿Te quedó claro? No, pues más claro ni el agua. Pero eso será después de que le haga el amor a mi amiguita. Por lo pronto, preparen todo. Y salimos en dos horas. Te diga, señor. Te sudo hasta el... Estás pendejo. Vámonos. ¿Y qué pasó, Ferreira? ¿Por fin ya habló el gordito? Así es, comandante. Al parecer los paquetes eran de Omar Rubalcaba. El detenido dice que se los dieron a crédito. Pero ahora teme por su vida. No es para menos. Si lo dejamos libre, amarse bien cobijado por ahí. Tal vez sí. O tal vez no. No entiendo eso, comandante. No importa. ¿Dónde lo tienen? En las celdas, esperando que lo empapelen. Sáquenlo de ahí y llévenlo a terreno. Tengo una idea. Como usted diga, comandante. Con permiso. Padre, María Purísima. Y confusa al mismo tiempo, así que no dejes que Satanás se apodere de ti. Es un intento, padre. Pero ahora son más fuertes. Y además, está Damián. Damián. ¿Quién es Damián? Damián es la otra parte de mí. Lujuria, problemas, muerte. Los siete pecados capitales en uno. Mira, hijo. Satanás tiene muchas formas de manifestarse. Esta puede ser una de ellas. Además, ¿te has puesto a pensar que Damián puede ser un producto de tu imaginación? A ver, dime una cosa, hijo mío. ¿Te drogas? Padre. Sabía que usted solo me estaba tirando a loco. No, Alexander. No estás loco. Solo estás un poco confuso. Se ve que dolieron esos clavos. Como que ya se está tardando, ¿no? Consecuencias de la sobrepoblación, güey. Hay mucho tráfico. Eres raro, güey. Pobre, eres raro. Pobre. Pinche tráfico. Una disculpa, caballeros. No se preocupe, don Omar. Entendemos la situación. Sabes perfectamente que no me gusta que nos vean juntos. Así es de que debe de ser muy importante lo que tienes que decirme para citarme aquí. Decida usted. Encontré al Puma. Creo que él se puede encargar de Miguel y su gente. ¿No lo crees, hijo? Pues sí, pero ¿qué te hace pensar que el Puma quiera volver a trabajar con nosotros? Eso es verdad. Recuerda que te dijo que ya lo está jalando. ¿Lo ves? Siempre hay formas de hacer que la gente haga lo que uno quiere que haga. Además, ese güey no puede negar la cruz de su parroquia. Sí que sería fabuloso que el Puma volviera a estar bajo mis órdenes. ¿Te imaginas? Sería la extinción total de Miguel Contreras y sus colaboradores. Así es. Sería la solución a todos sus problemas. En estos momentos, el Puma es la solución. Pues sí, pero... ¿Cómo piensas convencerlo para que vuelva a trabajar con nosotros? Recuerda que la última vez no fue muy gentil que digamos. Sí, pero la última vez el Puma no tenía familia. ¿Serías capaz...? Todo por un cliente satisfecho. No, si tienes luz verde. Ah, solo te recuerdo que si algo sale mal, tú vas a ser el primer muerto. ¿Estás de acuerdo? Vivir y morir no importa. De todos modos, este mundo ya está muy podrido. La puerta está abierta. ¿Qué pedo, jabalí? No vamos, viejón. Pero esta es la casa. Pues pónganse truchas. Esto podría ser una trampa. Maldita sea. Para mí, ¿qué alguien se nos adelantó? Vaya. Estoy rodeado de puros genios. Quiere decir que no somos los únicos que queremos ver a Omar fuera de la jugada. Así parece. Pero, ¿quién? Solo hay dos cárteles en esta ciudad. Que no vaya a ser quien estoy pensando. Vámonos de aquí. No hay nada que hacer. No sé por qué te haces daño, Alexander. Sabemos perfectamente lo que eres. Y esos deseos de muerte nos traemos encrustados en nuestro ADN. Hace tiempo perdí la llave de ese capa. Y gracias a eso, mi pasado está ahí. Y ahí se quedará. Te frustras por pequeñeces. ¿Lo ves? No podemos negar lo que somos. Ni lo que pasa por nuestras retorcidas mentes. No podemos negar lo que somos. Ni lo que pasa, mi amor. Son cosas de cuando estaba en la policía. Eso espero. Y no vaya a ser una muñeca inflable o algo así. ¿Qué cosas dices? Qué loca. Enseguida regreso con el palo. No te muevas de aquí, ¿ok? Alex. No olvides que te amo. Yo también. Dale una parte. Esto no te corresponde abrirlo a ti. Qué extraño. Se atoró. ¿Por qué me sacaron de las celdas? Me van a matar, ¿verdad? Pues si sigues ladrando, perro, ten la plena seguridad que sí. Porque a una rata como tú, nadie la extrañaría. ¿Y todo por unos paquetes de chingadera? Ya, agentes. Dejen al gordito. Yo me encargo de él. Disculpa, mis agentes. Es que les encanta amedrentar a los detenidos. Pero el día de hoy, tú eres mi invitado de honor. No entiendo, comandante. ¿Cómo pasé de ser un detenido a un invitado de honor? La necesita, ¿verdad? No. Todo lo contrario. Eres tú quien me necesita a mí. Pero yo te ayudaría que salgas bien librado de esta. Si haces algo por mí. Sigo sin entender. La cosa es sencilla. ¿Cuánto le debes a Omar Robo al cabo? Como 50 mil dólares. Yo te doy esos 50 mil dólares. Tú le pagas y lo demás, pues ya te lo disfrutas. Está loco, Aguirre. Y aunque así fuera, yo nunca he visto la cara a ese señor. Todo tanto con sus tachitientes. ¿Por algo se lo piensa a tu hijo? Piénsalo bien, cabrón. Porque si no haces lo que te pido, de mi cuenta corre que pases el reto de tus días en una deprimente celda. El jefe está siendo muy generoso contigo, compa. Y eso es que siempre nos empapela sin tocar barandilla. Tienes una hora para pensarlo, gordito. Espero que no sea contraproducente este acercamiento con el Puma. la última vez las cosas no salieron muy bien. Por tu culpa, todo mi equipo está muerto. si te vuelvo a ver, te voy a descargar toda esta arma en la cabeza. Y créeme, también me llevaré tu alma. Y eso, eso no te gustará. ¿Ok? ¿Ok? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La diferencia es que ahora soy el que pone las reglas. Vámonos. Tú vendrás a alegrar a tu papá. Ya quiero ver la cara que tendrá cuando se entera que vivió en ese camino. ¿Mi amor? ¿Eres tú? ¿Qué tijada? La chingada, no te muevas. No vayas a gritar. Lo siento mucho, preciosa. Pero nos vas a tener que acompañar. ¿Pero quiénes son ustedes? No hay tiempo para presentaciones. ¿Ya fuisteis por el pan? Mira, Alexander, tengo el presentimiento que algo no anda bien. Ah, no me digas. Ahora, aparte de psicópata, ¿también eres el vino? No, pero presiento que algo está a punto de suceder. Dios mío. Mándame cualquier cosa. Menos ese pinche pirata. ¿Qué pasa, muchachos? Tenemos una duda, viejón. ¿De qué se trata? ¿Por qué se puso tan pálido hace rato que miró el número 25 pintado en el suelo? Es que esa es la clave de un cabrón que ustedes jamás querrán conocer. Patrón, usted sabe que a todo le atoramos. Es que ustedes no saben lo caliente que se va a poner en esta plaza si ese cabrón anda por ahí. Así es que abran muy bien los ojos. ¿Entendido? Oye, yo nunca había visto tan nervioso al patrón. Ese tal 25 a eso es tormento. ¿No lo crees? Pues, no lo sé. Pero vamos a averiguarlo. Por lo pronto, vámonos. Así es, pero eso se va conmigo. Bien, muchachos. Se llevaron a trabajar. Sale, migreñas. Sale, bigotes. Y tú, perico, encárdate que esta pinche mercancía llegue a tiempo a la casa del pulpo. Sale, bigón. Nosotros nos encargamos. Cierro. Ya, bigón. Vámonos. ¡Arriba, las manos, cabrón! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es lo que está pasando aquí? ¿Son del gobierno? ¿Qué cabrones? No saben a la que se están metiendo y no saben a la que se están metiendo. ¡Párate! 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 ¡Pinche pedo, cabrón! ¡No saben para quién se está trabajando! ¡No saben a la que se meten cabrones! Buenas noches, caballeros. Mi nombre es Uriel Escobar y me apodan el 25. ¡Muchachos! Encárguense de nuestros invitados, por favor, y tú entra. Mira qué bonito, mira qué bonito. ¿Qué es lo que quieres, amigo? ¡Nesto, llévate todo! La mercancía me la voy a llevar, pero a lo que en realidad he venido es por su siguiente. Necesito que le lleves un mensaje a tu patrón. ¿Usted irá? Dile que el 25 está de visita en la ciudad y que lo quiere ver. ¿Y en dónde? Mañana por la tarde, en el mismo lugar en donde nos vimos la última vez. ¿Lo captaste? Aquí. Háganle pues a la chingada. Muchachos, vamos. ¿No crees que te mandaron por el pan muy temprano? Tal vez querían los cuernitos. la puerta está abierta. Fernanda. 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 ¿Qué pasó aquí? Tengo el presentimiento que tus viejos amigos tuvieron algo que ver con todo esto, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿No sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque somos los mejores que nos quieren ver de regreso. Fernanda no tiene la culpa de nada. Tal vez tenga razón en eso. Pero... que tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Así que no me resistas. No, Daniel, te equivocas. Yo ya soy diferente. Yo ya no quiero ver más sangre. No. Acepto, no. Anda. Acepta. Lo extrañas igual. O mucho más que yo. Esas son cosas del pasado. Además, Fernanda no tiene por qué pagar por cosas que ya están enterradas. Madre, Sander. El pasado de uno siempre lo alcanza. Tarde o temprano regresa. No. Así que si la quieres ver, Iván, y de regreso tienes la casa. lo que tú lo que tú aceptabas de pasado. No. Así que te repito, Rosa. Alexander, sabes perfectamente lo que tienes que hacer. No. en eso tienes razón, Damián. ¿Para qué negar lo que somos? pero una cosa sí te digo. Que Dios los haga reconfesados. ahora ya no estamos entendiendo. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? maldita sea, ¿quién será a esta hora? Bueno. Perfecto. Perfecto. Cuídenlo bien. Mañana estoy con ustedes temprano. Ok. No que no capiabas, gordito. tan chiquito y tan mortífero, ¿verdad? La noche es, Omar. Yo que tú no lo intentaría porque si yo yo presiono este pequeño botoncito, este pequeño botoncito que ves aquí, explotaremos todo y necesitarán bolsas de plástico para levantar lo que quede de nuestros deprimentes cuerpos. Está bien. No haré nada estúpido. Eres muy inteligente. Muy inteligente. Me imagino que vienes por tu esposa o no. Supones muy bien. De hecho, la última vez que te vi, te dije que si nos volvíamos a topar sería tu fin. Sí, pero da la casualidad de que ahora yo pongo las reglas. Te metiste con lo único que me mantenía tranquilo en esta vida. ¿Qué crees que deba de hacer contigo, Bradina? No lo sé. Pregúntate a ti mismo qué debes hacer para recuperarla. Podría matarte y de todos modos la encontraría. Yo sé que tú sabes muy bien que la encontraría. Sí, sí lo sé. La única duda sería si la encontrarías viva o muerta. Ahora escúchame bien. Durante meses he sostenido una guerra en contra del cártel de Miguel Contreras y sus colaboradores. Sí, sí, ya lo sé. He estado fuera del negocio pero siempre pendiente de todo, siempre pendiente de todo. Bueno, pues entonces nos ahorraremos el discurso. Por favor. Liquídalos a todos y tendrás a tu bellísima esposa en casa. Ay, Omar, tan codicioso como siempre. eso, eso es una línea segura. Mantente alerta, pero muy alerta a ese pequeño aparatito porque esto, esto no durará más de 24 horas. Será algo así como una, como una extinción masiva. Muy bien, ¿necesitarás hombres? Tal vez sí, tal vez no. Tengo un pequeño grupo militar allá por Culiacán. Bueno, pues ahora todo depende de ti. Eso parece. 24 horas, Omar. Después de eso, quiero a mi esposa de regreso. Tenemos un trato, ¿no? Eso parece. Con permiso, señora. La diserca. ¿Y solo eso te dijo? Así es, señor. Que lo quiere ver a las 12 y en el mismo lugar que le comenté. ¿Y todavía trae sus sombras? Un grupo de militares encapuchados, señor. Maldita sea. Solo eso me faltaba. Eso no es bueno, judío. Para nada lo es. Ese cabrón es como el ángel de la muerte que va de ciudad en ciudad robando almas. ¿Y qué piensas hacer? Iremos a la reunión. ¿Todos? Dije que todos, cabrón. Miedoso. ¿Tienes hambre? Te aguantas, pinche gordo. En esa maleta están los 50 mil dólares que le daba y se roba al cava. ¿A quién se los tienes que entregar? Mi contacto es... ¿Quién te dijo que voltearas, cabrón? El contacto es un vato que le dicen al gato. Nos veremos en la reina de la pelea. Muy bien. Todo el tiempo estará protegido. Así es que no te preocupes por nada. Tú solo actúa naturalmente. ¿Estamos? Estamos. Solo espero que todo salga bien. De eso ni te preocupes. Porque ahí depende tu libertad. Yo estoy metido en esto para salvarme. Si me atrapan me matarán. El jefe ya te dijo que estarás cubierto en todo momento. Si algo sale mal entraremos en acción. Está bien, pero me retiro por ese tiempo. ¿A dónde? No tan rápido, cabróncito. Y que no se te vaya a ocurrir traicionarnos. Como te acabo de decir. Todo el tiempo te vamos a tener en la mira. ¿Usted confía en mí, comandante? Muy bien, agentes. Tomen todas sus posiciones. Y tú, Oropesa, avísale a Estrada, por favor. 10-4. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Facebook. Buenos días, mamá. No me esperes a cenar porque voy a llegar tarde. Estoy trabajando. Atentamente, tú, niño, Eusaurio. Se me hace que no tienes amigos, ¿eh? Gracias por haber venido, caballeros. Así tan rápidamente. Me imagino que ya tienen. Una leve idea de por qué están aquí. Pues más o menos. Debe de ser algo grande. De lo contrario, tú solo te aventarías el jale. La encomienda. Es una extinción masiva. Veinticuatro horas a partir de este momento. El blanco. Un líder del cartel. Y sus colaboradores. ¿Y qué tal la paga? Ya sabes que a mí no me gustan las señaleras. Y me gustan las cosas derechas. Espérate, espérate. Iba a decir algo, pero mejor ya. Veinte mil de los verdes. Y la satisfacción de haber trabajado conmigo. Eso es suficiente para ustedes. Suena bien para mí. Será divertido y educativo. Cuenta conmigo. Pero hay que apurarnos. Porque estoy que me lleva a la rechingada. De partir el puto buche a cualquier cabrón. Oye, Alexander. Este. Este me gusta. Este es bueno, ¿eh? Es bueno. Es muy bueno. Te lo dije. Y más porque le encanta. Con puñalos. Ya lo veo. Y viéndolos bien. Y viéndolos bien. No son tan pendejos como yo pensaba, ¿eh? Te lo dije. Te lo dije. Creo que ya están listos para echar chingada. No. ¿Y ese niño tan grande por qué lo contrataste? Venía con el paquete. Este es el lugar que me citó. Pues yo no miro nada. Mira. De seguro este cabrón me va a marcar más tarde. Vámonos. Sabía que ibas a marcar, pinche pelón. ¿En qué te puedo ayudar? Escúchame con mucha atención. Solo estoy de paso por tu ciudad. Una persona me pagó muy bien para matar a un tal Omar Rubalcaba. ¿Lo conoces? Por supuesto que lo conozco. De hecho, sostenemos una guerra por esta plaza. Pero dime. ¿En qué más te puedo ayudar? Pues me imagino que has de tener información de casas de seguridad, picaderos, laboratorios, etc. Ese tipo de cosas, ¿no? Tenía datos de una de ellas, pero te me adelantaste. Es que tú sabes cómo trabajo, Miguel. Por supuesto que sé cómo trabajas. Si tú quieres, nos podemos ayudar y yo te puedo pasar noticias frescas. ¿Estamos? Me parece perfecto. Solo espero que esa información fresca no dure mucho. Ya sabes que aborrezco que me hagan esperar. ¿Y qué hago con este guantecito? Ah, no sé. Puedes guardarlo de recuerdo o lo puedes poner en una vitrina. Ese, ese es tu puto problema, cabrón. Pinche pelón, nunca vas a cambiar. Si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine mexicano en todo momento y sin censura, Descarnada de Free TV desde tu tienda de aplicaciones favoritas. ¿Quién? Soy yo, cabrón. Buen día, jefe. ¿Cómo está la vieja? Pues ahí todavía la tenemos cedada. Y así me la mantienes. Lo menos que necesito es una vieja histérica. ¿Dónde está el gato? Fue a recoger los 50 mil que se le fieron al muerto. Es extraño que haciendo compras tan grandes no sepamos para quién trabaja, ¿no crees? Pues siempre ha sido muy pagador, por eso tiene buen crédito. Insisto, un día de estos me lo traen. Como usted indique, hay que estar alertas. El puma ya no tarda en darnos de qué hablar. Así es. Cuida bien a la vieja. Como usted diga, jefe. ¿A poco no estás igual de excitado que yo, eh? Niega, niega que quieres ver sangre. Niega que quieres ver escurrir esa sangre, ¿eh? ¿O no es así? Recuerda que si hago esto, es solo para recuperar a Fernanda. Después de este jale, desapareceré. No, 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 no. Tú no puedes hacer eso, porque si desapareces tú, desaparezco yo. Y eso no es justo. Damián, hace tiempo que me dejó de importar lo que tú pienses. Mira, escúchame bien, maldito psicópata. Tú y yo vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas, te guste o no. Eso ya lo veremos, Damián. Ya lo veremos. Toma, ese es el lugar. Vamos. Esta mercancía es de Domínguez Contreras. Buenas tardes, caballeros. El bar acaba de cerrar sus puertas. Encanta este trabajo. Y esto, ustedes ya no lo van a necesitar. Así que con permiso. Bello. Simplemente bello. Todo limpio, señor. Espero su orden. Mantengan sus posiciones. Yo creo que ya no van a tardar. Hay que mantenernos alerta, pareja. Diez cuatro, señor. Señor, amagaron al enlace. Repito, amagaron al enlace. Vamos para allá. Cuiden el objetivo. Ahí vamos enseguida. chingado. que se calentó el terreno en la madre. No, muerto. No, muerto. Ahí te ves. No, muerto. Los federales están vendidos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tenemos conocimiento de que dos asesinos a sueldo están operando en esta ciudad. Se dice ser una extinción. ¿Y cómo es que saben todo esto? No le podemos decir eso, agente. Lo que sí podemos hacer es ponerlo sobre aviso. Dejen paso a Marro Balcaba. Ese es nuestro problema. ¿Y así de fácil se llevan a nuestro enlace? Ese hombre jamás pudo hacer su enlace. Es el último eslabón de la cadena. Mejor concéntrese en los próximos asesinatos que se llevarán a cabo. Buena suerte, comandante. ¡Párate! 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 ¡Vámonos! ¿Y le creyó todo eso, comandante? No sé, Vallejo. El gobierno tiene muchos secretos. Hay que corroborar la información. Allá los veo en la comandancia. Está bien. ¡Vámonos! Patrón, me temo que le traemos malas noticias. ¿De qué se trata? Fíjese que mataron a los hermanos Mesa. Y los mataron ahí mismo, en su propio bar. La muerte de ese par de imbéciles no me afecta en nada. ¿Pero por qué nos habrá matado? ¿No será un mensaje para nosotros? Seguramente Omar Rubalcaba tiene que ver en esto. De eso estoy seguro. Pero no se preocupen. Este vato tiene las horas contadas. El 25 va a acabar con él. Y lo mejor de todo. Que no vamos a mover un solo dedo. Pero no por eso vamos a confiarnos. Tenemos que andar bien alertas. Está bien. Preparen la troca. Tengo una reunión con el espantapájaros. Está bien, señor. Lo esperamos afuera. Tranquilízate. Alexander, tranquilízate, por favor. Que te tranquilices, cabrón. Se puede retirar. Si me perdona toda la zona. Y en 40 minutos estamos ahí. No te tardan, patrón. ¿Quién chingado eres tú? ¿Quién te dejó entrar? Mi nombre es lo de menos. Digamos que soy una persona que necesita de tu ayuda. Eres un estúpido. Afuera tengo toda mi gente armada. Y en cualquier momento te pueden matar. Morir no es una opción para mí. No sé si te has dado cuenta. Pero el único estúpido aquí eres tú. Porque yo soy el que te está apuntando con el arma. Así que cállate el pincho, zico. Y siéntate. Siéntate. ¿Qué es lo que quieres? Un pajarito me dijo que hoy te mirarás con Miguel... ¿Cuál es el apellido? A Contreras. ¿Es verdad eso? Creo que estás muy bien informado. Exacto. Dejan mis cosas. Shh. Calladito te ves más bonito. También me dijeron que jamás se han mirado los rostros. ¿Eso es verdad también? Sí, pero prohibimos no conocernos. ¿Y esta? ¿Esta es la máscara que utilizas? Sí, pero ya me estoy desesperando. ¿Qué chingado quieres? ¿Qué chingado quieres? Ya te dije. Quién será lo importante, cabrón. Eso de menos. Aquí lo importante es mi causa, cabrón. Hay una cosa más. Ahora que vayas al infierno y la diablo que te mandó el pongo. ¿Sabes una cosa, Alexander? Me fascina tu plan, ¿eh? No, es demasiadamente enfermizo. Oh, Damián. Oh, Damián. Tú no tienes ni idea. Ni idea de lo que pienso hacer. Mira, Alexander, que no se te olvide que yo, yo soy tú mismo. Bájale, bájale. Despierta. Tienes mucho que explicarnos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué chingados son ustedes? Lo único que tienes que saber es que somos del gobierno y queremos que cooperes con nosotros. Cooperar. Pero si es lo que hacía con los federales. Esos entrometidos no saben lo que estaban haciendo. Nosotros te hemos rosteado desde hace meses, cabrón. Y sabemos muy bien quién eres. Sigo sin entender. Pero me vale madre. Yo solo quiero salirme de todo este pedo. Muy bien. Entonces, ayúdate a ti mismo. Los 50 mil dólares que traías en la mochila, ¿de dónde chingados los sacaste? Esos manos del comandante Aguirre. Eran solo un gancho para llegar con los demás arriba. Yo solo soy un simple comprador. Solo eso. Sí, sí, eso lo sabemos muy bien. Eres el eslabón más inferior. Pero también sabemos que estás muy bien relacionado. Sí, eso dicen. Escucha muy bien, imbécil. A nosotros nos vas a decir lo que no le dijiste a los federales. No sé de qué me hablas, señor agente. Ya le dije todo a los federales. ¡Mierda! Está bien, está bien. Tal vez omití unas cosas, pero entiéndame una cosa. Si hago lo demás, ellos me van a matar. O sea, ¿qué pensabas traicionar al comandante Bill? No, nada de eso. Solo estaba ganando tiempo y ver la manera de zafarme de ellos. Ahora comienza. Quiero nombres, apodos, direcciones y movimientos. Está bien, te lo voy a dar. Entiendo. Entonces no habrá nada que hacer en este caso. Muy bien, de acuerdo. Está bien. te debo una valencia. Gracias. ¿Todo bien, comandante? ¿A medias? Pachingado, no entiendo. La mujer esa decía la verdad. Sí son de inteligencia militar y dudo mucho que volvamos a ver los 50 mil dólares. Maldita sea, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo sabe todo eso? Yo también tengo amigos de arriba. Ya me confirmaron la información. Pero ahora lo que me preocupa es el dinero. ¿Cómo le voy a hacer para reponerlo sin que se den cuenta? Y tiene razón de estar nervioso. Ese dinero es el decomiso de la semana pasada. Lo sé, lo sé. Pero no me voy a estresar por eso. Ya veré cómo le hago. No nos meteremos en problemas. Lo comento porque veo que la operación se desmoronó. No digas eso. La operación continúa. Los de inteligencia nos advirtieron que no nos metiéramos en esa investigación. y ese hueso era nuestro y lo vamos a recuperar. Como usted indique, comandante. Y bien, ahora vámonos porque aquí sentados no vamos a remediar nada. maldita sea. Me estresa estar en un solo lugar. Tranquilo, mi amor, dale un par de horas más, verás que mi guía te marcará. Pues eso espero, porque sabes que soy muy hiperactivo y la verdad pues me estreso sin hacer nada. Pues tarde yo pueda quitarme. ¿Ah, sí? ¿Y qué tienes en mente? Pues imagínate te espero en la cama. Muchachos, voy a estar muy ocupado, así que no quiero que me molesten. Pónganse en muy alertas. ¿Entendido? Pónganse Buenos días, caballeros. Comenzaba a desesperarme. Recuerde que no tengo mucho tiempo. Me disculpo por la demora, pero ahora váyame diciendo por qué está cancelando todos los pedidos. Sencillo, cabrón, porque tu mierda está volviendo loco a mis clientes y eso no es bueno para el negocio. No entiendo por qué. Entre más locos, más adictos o no. Puede que sí, pero da la casualidad que a mí me gusta cuidar a mis clientes. ¿Y qué es lo que pretende? No creo que quiera terminar una relación de tantos años de trabajo por solo detalles o sí. Me vas a tener que disculpar, pero ya no quiero hacer negocios contigo. Para eso me citó. Solo para decirme esto hubiera bastado con una llamada. Sí. ¿Qué te parece una llamada? Pero del diablo, cabrón. No, no, no. No era él. No era él. No era él. No era él. Es una trampa. Alexander, no la hagas tanto de pedo. Es una trampa. No la hagas tanto de pedo. Ya tendremos otra oportunidad. Me atrapa, no la hagas tanto de pedo. ¡Alber! ¿Escuchas eso? ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Escucharon? ¿Está locacionado, mío? ¿Bueno? Veo que eres muy temperamental. Comprometido con mi trabajo, diría yo. Por cierto, buen truco, ¿eh? Buen truco. Gracias. Pero ahora me puedes decir quién chingados eres tú y por qué quieres matarme. ¿Qué? ¿Quién soy yo? Eso ni yo mismo me lo puedo responder. ¿Por qué te quiero bajar? Supongo que por diversión. Idiota. ¿No sabes quién soy yo o qué? Te puedo aplastar como una mosca. Te reto a que lo hagas. Una cosa sí te voy a decir. No importa dónde te escondas o cuánto poder tenga, te voy a encontrar y te voy a matar. ¡Te voy a matar! ¡Imbécil! ¡Están observando! ¿Estás seguro? ¡Que sí! ¡Vámonos! Ahora no me puedo preocupar de nada. El 25 se va a hacer cargo de matar a ese cabrón. No puede negar que fue muy astuto al hacerse pasar como su socio. ¡Pendejo! Yo fui más astuto y tú eres testigo de eso. ¡Pendejo! ¿Pero qué comentarios tan estúpidos hacen, mi compa? ¡Vámonos! ¿Dónde estoy? Estás en un lugar seguro y tu seguridad depende del Puma. ¿El Puma? ¿Quién es ese tipo? No me digas que tu maridito no te contó de su enfermizo pasado. ¿Alexander? ¿El qué tiene que ver en todo esto? Tu marido es un asesino en serie. No lo sabías. Usted está loco. Por favor, dígame por qué me tiene en este lugar y amarrada. Ya te dije que estás en un lugar seguro y en cuanto tu maridito me quite unos estorbitos del camino ¿serás libre? ¿Qué te parece? Es que ustedes están confundidos. Mi marido es un hombre normal, común y corriente. Pues siento decepcionarte porque tu maridito será todo menos común y corriente. Usted está loco. Por favor, ¡ayúdenme! ¡Me tienes secuestrada! ¡Cállate! ¡Pinche vieja! ¿Todo bien, jefe? Todo bien. La vieja esta que despertó, pero ya la volvió a dormir. Gato, supe que fuiste por un dinero. ¿Dónde está? Pasó algo muy raro, jefe. ¿Te escucho? Pues de repente llegaron unos cuellos encapuchados y amagaron al que nos debe la lana. Y la neta, no supe si eran malandros en la ley, jefe. ¿Me estás diciendo que perdiste 50 mil de los verdes? Se preocupe, yo se lo recuperaré, jefe. Se lo juro. Claro que lo harás, porque si no te voy a meter una bala entre ceja y ceja. ¿Te quedó claro, idiota? Claro como la agua, jefe. Voy a estar en mi casa. Estén atentos a los teléfonos. Está bien, dejo. ¿Cómo vas a hacer para recuperar la feria del patrón, güey? No te preocupes, cabrón, ya veré cómo le hago. Déjame ver si entiendo. ¿Entonces tu esposa aún no sabe de tu desorden de personalidad? Así se le llama mi problema, doctora, de su orden de personalidad. Simplemente es un decir que aún no termino con mi análisis. Bueno, pues contestando a su pregunta, Fernanda no sabe nada, nada de mi pasado. Cuando la conocí, intenté escapar de él, pero ya sabe lo que dicen por ahí, nadie escapa de su pasado, tarde o temprano. te alcanza. ¿Terminaste el trabajo o dejaste todo? Eso es lo bueno de la historia, doctora. ¿Qué vamos a hacer para recuperar ese dinero que agarramos? Eso me tiene muy preocupado, señor. No tardan en ir por todo eso al búnker. Estoy esperando el pitazo de una casa de seguridad. Vamos a ver qué les tumbamos, pero el dinero va a salir de las calles, eso se los aseguro. Y no es muy arriesgado tomar dinero del narco, comandante. Compañero, este país se forma día con día con dinero del narco, pero los de mero arriba son los que disfrutan cuando hacemos un decomiso o no es así. Sea como sea, usted sabe que cuenta con nosotros. Así es, comandante, que al fin y al cabo ya estamos entrados. Gracias, compañero, sabía que podría contar con ustedes. ¿Cómo sé que puedo confiar en ustedes? En eso tienes razón, no estamos para juegos. Está bien, conozco el lugar, vamos para allá. Compañeros, hay que ir al túnel de playas, tenemos algo por ahí. La casa de seguridad de la que hablaba. No, compañero, algo mejor. Vámonos. Vámonos. Señor, se mira muy nervioso. Deje que nos encarguemos de ese loco que lo anda cazando. Mi compa tiene razón. Nosotros también tenemos gente, viejo. Usted nada más indique. Las cosas no son tan fáciles. Ese cabrón acabaría con ustedes en un segundo. Tampoco fe los tiene, patrón. Es la verdad. Ustedes mejor mantengan a salvo la casa de seguridad. Denos una oportunidad. No le fallaremos, don Miguel. Dije que no. Dije que no. Ustedes manténganse al margen. Acabo de hablar con el 25 y él se encargará de ese pirata. Si así lo quiere, así lo haremos. está bien. Ahora lárguense y tengan mucho cuidado. Como es que ordenes, señor. este se lo va. ¡Este se lo va! Caballeros Según la información que me dio El idiota de Omar Esta propiedad Sirve como clavadero de armas Así, así que ya saben Lo que tienen que hacer Señor, ¿pueden un jaco las armas? Por mí pueden hacer lo que quieran Eso no me importa La encomienda es reventar el lugar Esa voz me agrada Pero como cuánta gente habrá adentro No lo sé, no lo sé, no lo sé Mínimo dos No los creo tan pendejos Para tener tanta gente ahí adentro Puede ser, puede ser Pobres de los cabrones que están ahí adentro No saben lo que les espera ¿Y si les aventamos una granada Y los chileamos una vez? No, 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 no Tú, tú, mi querido amigo Limítate a obedecer mis órdenes Y ahora, ahora por preguntón Ve y asegura La pinche puerta ¿Qué es eso? What the fuck Caballeros Quiero este carro Y la cabeza De ese pinche pelón ¿Estás bien, mi amor? Pero basta de tu padre Te vas a morir, maldito perro ¿Me quieres matar? Mátame 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 Párame Órale Ya tendremos otra oportunidad Pinche payaso El pinche pelón Intenta escapar No lo dejes ¿Ese cabrón quién era? No lo sé No lo sé Pero vaya que tiene buen gusto con los carros ¿Los aventamos este jale? Negativo Negativo Ese cabrón No se me vuelve a escapar Necesito Un carro Igual O más veloz que ese Y sé Sé muy bien Quien no me puede ayudar Aún no entiendo ¿Qué es lo que hacemos aquí, comandante? No comas ansias, Ferreira Ya lográs Se acerca una camioneta ¿Lo ves, Ferreira? Son ellos Vamos Ahora sí, X ¿Me puede decir para qué me situó en este lugar? Interrogamos al muerto Y nos dio muy buena información También nos dijo que el dinero usted se lo proporcionó ¿Es verdad eso, comandante? Así es ¿Nos puede explicar cómo un simple comandante federal Puede darle tanto dinero a un baquetón? Es parte de un decomiso que hicimos hace dos días Pensaba regresarlo después De que mi plan funcionara Pero llegaron ustedes Y lo echaron todo a perder No sabe lo que dice Nosotros nos salvamos de que no cayera en la casa Así es El muerto tenía planeado escaparse con todo el dinero Lo hubiéramos matado en el intento Sí, sí, como sea Ahí tiene el dinero, comandante Ahora solo espero y haga lo correcto Gracias X Y ahora no sea simple Y deme algo extra de información Que no se le olvide que todo lo que sabemos es confidencial Pero para que vea que no somos comezolos Le daré algo X Ten mucho cuidado con lo que le vas a decir Tranquilízate Y que no se te olvide quién es la que manda Disculpen a mi compañero Es que no confío en ningún federal Calle Mar Rojo Número 1236 ¿Y qué se supone que yo voy a encontrar ahí? Eso le toca averiguar a usted, comandante Buena suerte Le aconsejo que mañana vaya a las 12 en punto del día Digo, es solo una sugerencia Vallejo No, Estrada Hay que ser guardia hoy en ese domicilio Pero comandante Hoy voy a cenar con mi esposa Lo felicito De la que lo salvé Pero el día de hoy Hay que ser guardia Entonces los de inteligencia Y los federales Andaban tras ti Y en escuchar esta historia Pensaría que sí Pero la verdad es que no Para ellos yo no era más que un simple pistolero Lo que ellos no lograban entender Es que todo giraba alrededor de mí Claro está Tú tenías contacto con los dos bandos Así es Doctora Usted sí pone atención a los detalles Tranquilízate, Alexandra Siéntate No Prefiriría estar de pie Ah, otra cosa ¿Le molesta si fumo? Preferiría que no lo hicieras Pero si eres adicto al tabaco Adelante Tabaco Sí, cómo no Cómo no ¿Eres adicto a la marihuana? Ah, digamos que me relaja Cuando me siento estresado Muy bien Continúo Deme un segundo ¿Entonces qué pasó con la mujer Que eriste en la balacera? ¿Murió? ¡Claro que murió! Y vaya que debió de haberle dolido mucho Al pinche pelón ese Porque lo que hizo Honestamente no me lo esperaba Chiquita Tu muerte no se va a quedar así Te lo prometo Bueno Escúchame bien No sé quién seas Y también sé muy poco de tu encomienda Pero tengo gente trabajando en eso Lo único que hiciste Es que te voy a arrancar la puta cabeza, cabrón Y si sabes tan poco de mí ¿Por qué me quieres bajar? Miguel Contreras es un viejo conocido mío Y según sé tú lo quieres matar Él solo pidió mi ayuda ¿Lo ves? ¿Para qué te metes en lo que no te importa? Por eso tu amiguita Pagó por tus errores Tú no sabes quién soy, ¿verdad? Me apodan el 25 Y soy el mejor sicario Que cualquiera pueda contratar A mí me vale madre Yo soy un asesino Yo no mato por dinero Lo hago por placer Como sea, cabrón Ahora tienes mucho por qué preocuparte A mí Miguel me vale madre Esto Ya se volvió personal, compa Entonces será un enorme placer Verte morir Para que eso pase Primero debes de alcanzarme Y dudo mucho que eso pase Te faltan muchos caballos de fuerza, mi compa Lo dices por el Mustang Ingenuo Tengo gente trabajando en eso Pues mucha suerte, cabrón Porque la próxima vez que nos miremos Solo uno de los dos quedará vivo Ah, y otra cosa Créeme Disfrutaré mucho bebiendo tu sangre Maldito payaso Me dijiste Que le partiera a la madre ese cabrón Y eso es lo que voy a hacer Así sea lo último que haga Ahora sí que el jefe se pasó de listo Al tenernos toda la noche aquí como güeyes esperando Ni me lo menciones Hoy es mi aniversario Y mírame, mi esposa me va a matar El deber es primero, pareja Así es que ni te aguites Esa casa es de tipo humilde Y no creo que encontremos nada ahí Yo pienso igual que tú Para mí que esa tal X Nada más le soltó el cuento al jefe Para que no nos metiéramos en su investigación Yo pienso lo mismo ¿Y no sabes cuánto tiempo vamos a estar aquí? El comandante dijo que nos llamaría Mientras no pase eso Seguiremos vigilando esta casa Genial Bueno, si hay algo, me avisa Voy a mandarle un mensaje a mi vieja Qué mandilón me saliste, hombre Pues el tacón está duro A mí no me importa Yo necesito esas piezas mañana a primera hora Tengo un cliente muy importante Y no le puedo quedar mal Así es que Quedan advertidos Idiotas Deberías De cambiar de proveedor Puma Tú estás muerto Ya ves que no Y por favor Toma asiento, preciosa Necesitamos hablar ¿Cuánto tiempo? No lo suficiente Como por olvidar Que me diste La espalda cuando más te necesitaba Pero Esas fueron cosas del pasado Ahora Todo puede ser diferente Eso espero Eso espero Si gala por tu bien Eso espero Y No creo que hayas venido hasta acá Solo para Ver cómo estoy Me conoces muy bien ¿Qué quieres? Necesito Caballos de fuerza ¿De quién mejor que tú? Para ayudarme con eso No te entiendo Grano Necesito 500 caballos de fuerza Con turbo cargador Todo eso Sobre el chasis De un hermoso dash ¿Un dash? Aunque Sabes que trabajo Con todo ese tipo de autos Ahorita Solo tengo un Mustang Todo 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 Menos un Mustang La persona a la que estoy cazando Maneja uno Así que como comprenderás Tiene que ser un dash Ahorita Ahorita No tengo ninguno En ninguna de mis bodegas Pero ¿Sabes? Hace aproximadamente dos meses Le construimos un auto exactamente como ese A un coleccionista de la ciudad Y está segura Que es exactamente lo que te estoy pidiendo Así es Precisamente aquí tengo su información Si quieres Te la puedo dar Pero lo demás Corre de tu cuenta ¿Sale? Me parece perfecto Sé que tiene Un par de guardias cuidando el lugar Así es que Ten mucho cuidado ¿Quieres? Por eso no te preocupes De esos yo me acuerdo Hay una cosa más Sigala Siempre Revisa Que tu arma Este lista Hay otra cosa Sigues Siendo tan hermosa Como siempre Sigue siendo el mismo perro Pero con nuevos trucos же ¿Puede esto? Uno de los últimos Dos 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 Diosito, Diosito, por favor, ayuda. Diosito, Diosito, por favor. Diosito, Diosito, por favor. Diosito, por favor. Diosito, por favor. Diosito, por favor. A ver, tráiganme a esos muchachitos para acá, por favor, tráiganmelos. Muchachos, contéstenme una cosa. ¿Tienes miedo? Estos cabrones se miran bien asustados, Puma. Lo mismo creo yo, mi compasito, lo mismo. La cuestión es muy sencilla. Mejor, pué, mi hija, necesito la llave de este hermoso carro. Hijo, haznos un paro en nuestro primer día. No queremos quedar mal. No, viejo. ¿Por qué no los bajamos y usamos el cuchillo para prender el pinche carro? No. Mejor usamos el cuchillo para sacar las anginas. Muchas buenas opciones. Miren, caballeros, de verdad, yo sí quisiera hacerles el paro. ¿Por qué? Porque soy muy buena persona. Pero, ¿cómo les explico? Mi gente, mi gente es muy desesperada. Así que les aconsejo una cosa, pinche Dari Yankee. Entréguenme la llave del carro. No sé de qué me hablas. Mira, yo ya me desesperé. Búsquenla, por favor. Búsquenla. ¡Qué bucadrón! Mira, ahí está. Gracias por este hermoso gesto. Se han ganado un día más de vida. Muchachos, lleven a estos chicos a una de las cajuelas de los carros. ¡Miren! Veinticinco. Veamos si otra vez te me vuelves a escapar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Empiezo a creer que la tal X solo nos aventó un petate. Yo no quería decirlo, pero los muchachos y yo pensamos exactamente lo mismo. Caray, nunca se sabe con hechos de inteligencia. ¡Vámonos! Estrada, despierta. Que despiertes, te digo. Creo que tenemos algo. ¿Qué pasa? Mira. Hay gente de Rugalcaba. No lo puedo creer. Le avisaré al comandante. Esto es algo grande. Bueno. ¿Estás seguro, Vallejo? Perfecto. Perfecto. No se mueven de ahí. Vamos enseguida. ¿Qué pasó, comandante? X no nos engañó. Y vaya que nos dio un buen hueso. Vámonos. En el camino les explico. Pues vámonos. Es que tú me dijiste que quitarías a ese loco de mi camino. Y hasta ahora no me has cumplido. Me vale madre 25. Yo quiero verte. Necesito hablar contigo. Sí, conozco ese lugar. Vamos para allá. Javalí. Dale para insturgentes. El 25 nos estará esperando. 10-4, señor. Por fin detengo. Por fin detengo. Qué bonita máquina. Siempre habrías querido tener uno de estos. Nosotros somos así. Así es. Comenzaba a pensar que ya te habías ido al infierno. Por favor, Alexander. Tú y yo somos uno mismo. Y hasta que tú no te mueras, entonces es cuando yo y tú vamos a ir a visitar al mismísimo drama. Eso. Eso da lo por hecho. ¿Sabes una cosa? Ya quiero terminar con todo esto. Extraño. Mi aburrida y cotidiana vida. Y lo que es más importante, extraño mucho a Fernanda. Por favor, Alexander, no me vengas con tus sentimentalismos de mierda. A nosotros nos gusta matar. Así que, ¿para qué acabar con ese placer? es que últimamente me han pasado muchas cosas por la mente y una de ellas es tener un hijo. pero temo de que nazca con el mismo problema que yo. ¿Problema? ¿Problema? Así es. ¡Problema! ¡Problema! ¡Opa! ¡Mira! ¡Entra! Déjame decirte una cosa. Yo no soy ningún problema. ¡Contéstame algo! ¡Contéstame! ¿Quién estuvo allí cuando tu padre apuñaló a tu madre? ¿Cuándo la mató? ¿Y quién estuvo allí cuando tu padre se suicidó? ¡Delán de tus propios ojos! ¿Quién? ¡Él! ¿Quién? No he olvidado nada de eso. ¡Nada de eso lo he olvidado! Pues eso es muy bueno. Entonces no me digas que soy un problema. Porque siempre he estado a tu lado. Discúlpame. No quise herir tus sentimientos. No eres un problema. Más ven eres producto de mi puta imaginación. Bueno. Si soy un producto de mi imaginación. Así lo dejamos. Pero que no se te olvide una cosa. Hagas lo que hagas. Siempre voy a estar justo a tu lado. ¡Fatio! ¿Estamos listos, Pumán? ¿Para lo que mandes? Ustedes, caballeros. Por favor, rastreen a Fernanda. Porque la verdad, no confío en la palabra de Omar. No confío en él. Y si algo me llegara a pasar, ustedes se quedan al mando. Tú no te preocupes, Pumán. Eso déjalo de nuestra cuenta. Nosotros rastrearemos a Fernanda. Y si alguien se atraviesa, le remano el puto buche a cualquier cabrón. Me encanta su estilo. Me encanta tu estilo. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Qué? ¡Aquí se te quedó! ¡Aquí se te quedó! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hasta la muerte, mejor amigo! Gracias, muchas gracias. Que le vayan, señorita, no se preocupe. ¡Alexander! ¡Alexander, mi amor! ¿Dónde estás? ¡Alexander! ¡Mi amor! ¡Alexander! ¡Alexander! ¡No está! ¡No está! Te voy a encontrar. Yo sé que te voy a encontrar. Yo sé, yo sé, yo sé. Ahora, ahora, ahora sí te voy a alcanzar. What the fuck? ¿Bueno? Mi amor, soy yo. Fernanda, ¿dónde estás? Aquí en nuestra casa. Unos tipos me secuestraron. Fue horrible. Dicen que eres un asesino. ¿Es verdad eso? Mi amor, ¿cómo puedes creer esto? ¿Sabes? No es seguro que estés ahí en la casa. Vete con tu madre. Yo más tarde pasaré por ti. Pero dime, ¿dónde estás? Haciendo unos pendientes, mi amor. Por favor, hazme caso y solo vete de la casa. Ok, está bien. Te amo. Y por favor, no te metas en problemas. Te lo prometo, mi amor. Te lo prometo. Te amo. Está bien. Está a salvo. Está a salvo. ¿A dónde te escondes, cabrón? ¿Dónde? Esta vez no escaparás. Esta vez no escaparás. Esta vez voy por ti. Esta vez voy por ti, cabrón. Ahora sí. ¿Qué quieres, Miguel? Quedaste que eliminarías al pirata que me quiere matar. Y no lo has hecho. ¿Es mucha pieza para ti o qué, cabrón? Primero que nada, bájale a tu tono. Segundo, ese cabrón mató a Rubí. ¿En serio crees que no lo quiero ver muerto? Siento mucho la muerte de tu mujer. Pero si él la mató, entonces ¿por qué chingados no está muerto? Porque ya te lo he dicho miles de veces. Estoy de cacería. Así trabajo yo. Precisamente es lo que me tiene confundido. Sé que eres el mejor en eso de ajustar cuentas. Y no lo has hecho. ¿Por qué, cabrón? Bájale a tu tono. Ya te dije. A mí no me gusta que nadie me grite. Inteligencia militar, bajen sus armas. Así que me pusiste una trampa, pinche pelón. Yo no tengo nada, pero nada que ver en esto. ¿Qué lo escucharon? Bajen sus armas. Entonces demuéstramelo. Claro que sí. Están con los veinticinco. ¿Para lo menos nos van a matar? ¡Por favor! Espérate, cabrón. ¡Que nos vayan más, cabrón! ¡Vámonos! ¡Maldita sea! El veinticinco escapó junto con Miguel Contreras en una deitona gris. Implementen filtros de seguridad. Miguel no se puede salir con la suya. ¡Vámonos! ¡Nos van a agarrar, pinche veinticinco! ¡Nos van a agarrar! Que te tranquilices, Miguel. ¡Nada nos va a pasar, cabrón! Es que yo no quiero ir a la cárcel. ¡Que yo no quiero ir a la cárcel! ¡Te calmes! Tengo un plan, Miguel. ¡Tranquilo! Me vale madre tu plan. ¡Yo no quiero ir a la cárcel! ¡Cállate! Oye, por fin algo de silencio. Te digo que te tranquilices. Por aquí tengo el capricho. Y créeme, con eso, esos perros ni el polvo nos van a ver, cabrón. ¡Tranquilo! ¿Cuál es la casa? Esa. Pues la casa no luce como las que comúnmente acostumbran a habitar los malandros, ¿eh? Seguramente lo hacen para no levantar sospechas. Puede ser. Pues no hay otra explicación. Si no, ¿por qué la gente de Rubalcaba está ahí adentro? Ahora sí le atinamos, comandante. ¡Mire! Son un par de ineptos. ¿Cómo es posible que se les haya escapado esa pinche vieja? Yo se le dejé encargar a este pinche enano borracho. Tenemos que ubicarla. Esa mujer es mi seguro de vida. Pues no perdamos tiempo y busquémosla. No perdamos tiempo, imbécil. Vamos por ellos. No me pueden fallar. Aguas, los federales. ¡Armas! 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde te escondes? ¿Dónde? Esta vez no escaparás, camarada Esta vez no ¡Esta vez no te voy a matar! ¡Me encanta! ¡Pinche payaso! ¡Pinche payaso! ¡Por fin! ¡Por fin! Algo de silencio ¡Pinche payajo! ¡Pinche payaso! Ahora sí te vas a morir, cabrón. La muerte de Rubí no se va a quedar así. Ahorita vengo por ti. Ahorita vengo por ti. Bájate. ¡Bájate! Contéstame una cosa. ¿Tienes miedo? Sabes, eres difícil de casar, Miguel. Pero te tengo una sorpresa. Ya no me interesa arrebatarte tu miserable vida. Porque mi esposa, mi esposa ya está a salvo. Pero tu amigo, tu amigo el 25S, ese no correrá con la misma suerte. Puedes matarlo si quieres. Me vale madre. No es más que un simple pistolero. ¿Pistolero o ejecutor? ¡Conmigo! Se sienta. ¡Hola! Mucho cuidado con lo que vas a hacer. El 25 trabaja para nosotros. ¿Qué? 25. ¡Qué decepción! No eres más que una maldita madrina. ¡Fuck you! ¡Ey! Ya tendremos otra oportunidad, cabrón. Créeme, que solo viviré para verte muerto. Así serán buenos, malditos perros. ¡Cállate, cabrón! A ratito nos vemos en el interrogatorio. ¡Párate! X. Ese cabrón mató a mi novia. Y eso no estaba en el trato. ¡Quiero la cabeza de ese cabrón! Si te dejara hacer eso, aquí se convertiría en un cementerio. Yo te traje a Miguel y esa era mi misión. Además, voy a volver a la cárcel. Y recuerda que me necesitas para acabar con Arturo Mireles. Por eso mismo no puedo dejar que te mate ese hombre. Bueno, sirve para algo y ayúdame. Maneja. ¿Qué manejes? Entonces, ¿cómo va mi caso, doctora? ¿Usted cree que haya salvación para mí? Bueno, la verdad es un caso único. La verdad no había escuchado un caso igual. Pero no te ofendas. Te recomiendo visitar un hospital psiquiátrico. Te puedo recomendar alguno de un colega mío. Esa idea no me gusta. Para nada me gusta esa idea. A ver, Alexander. ¿Sigues con esa estupidez tuya? Solo me divierto. ¿Torrego, mamí, dónde está en este momento aquí? Es una lástima que va a poder ver, ¿verdad? Me encantaría ver su cara de asombra. Contésteme una cosa, doctora. Tiene miedo. Contésteme una cosa, doctora. Contésteme una cosa, doctora. No, no, no. Gracias por ver el video.